Eso ya eso más o menos te lo sé para que conozcan un concepto del presente. Eso quiere decir que todo lo que está peleándose ahí de Afganistán, Pakistán, Irak, y Israel que está aquí, en la Palestina. Estamos viendo que todo ese concepto viene en la misma localización de la palabra del Señor. Donde se desarrolla la Biblia. Ahí. Estamos viendo que la antigüedad bíblica se presenta en este mapa y el presente que estamos viendo en las noticias constantemente también se está ubicando en este mapa. Cuando vemos un punto histórico y bíblico con un punto presente que se combina en un lugar quiere decir que algún punto profético Dios tiene. Porque qué interesante que del Edén dice que pasaban dos ríos que el Edén se encontró estaba entre tieras entre tieras de dos ríos y ya estudiamos que el río Tigre y el Tebeufla que son dos ríos y que hay una tierra entre dos ríos quiere decir que en algún punto de esos ríos estaba el Edén. Y qué interesante que en ese punto supuestamente fue el Edén ahí se ha desarrollado la guerra más fuerte que ha tenido esta nación que es Irak. ¿Y por qué esta opción se habrá metido ahí? ¿Y por qué Estados Unidos protege a Israel? Qué interesante que protege a Israel como pueblo de Dios y Dios permite que nos metamos a la tierra de entre dos ríos para quitar a un dictador y quitar todo lo que sucedió y tratar de poner paz en ese lugar. Es una tierra que si vamos al comienzo de la Biblia es el principio de todo lo que tenemos ahí la palabra del Señor. El Edén estuvo en ese lugar. Todo eso lo tenemos que ir pensando. No es que la Biblia lo diga o lo vamos a encontrar en la palabra del Señor pero tenemos que entonces ahí nuestra mente empezar a correrla y a usarla. ¿Qué es lo que Dios querrá enseñarnos con él? ¿Qué es lo profético de Dios? ¿A dónde Dios nos va a dirigir con todo esto? Quizás algunos no tengamos respuesta pero por lo menos sabemos ubicarnos donde se encuentran. ¿Ok? Así que ya tenemos esto. Ya tenemos la media luna fértil casi montada. Entonces hay una ciudad bien importante que la quiero mencionar y la voy a poner aquí y está al otro lado de Arán más o menos por este puntito norte también. y es una ciudad bien interesante porque pasa por ese río y es la ciudad de Nínive. Entonces cuando yo voy a esa ciudad de Nínive ¿qué me viene a la mente? ¿El fe? ¿Conas? No ahí no me quiero traer el concepto por eso es que lo presento. Me dice Nínive ¿dónde está? En un río los ríos son cuerpos de aguas dulces no aguas saladas Por consiguiente, la palabra ballena la tengo que descartar. Entonces, ahí ya no puedo pensar en ballena. Pero, ¿sabes qué decir que el concepto de ballena está mal? El río desemboca en el mar, pero cuando desemboca las aguas dulces se combinan con las saladas, pero las saladas no suben porque los ríos vienen bajando. Son cuerpos de aguas dulces. Entonces, ¿qué sucede? Ya decimos, si está el río Tigre y el río de Oflante, son ríos navegables. Son ríos bien amplios. Son ríos donde pueden pasar barcos. Inclusive, David fue el que me enseñó una vez, tu papá, una foto cuando fue por primera vez a Irak, que él tomó cuando estaba en los palacios de Saddam Hussein, que hay una foto donde está el palacio y está el río detrás de él. El río detrás de él. Y el río que tiene detrás es el Éufrate, que es el de abajo. El Tigre está arriba en el norte. Pero esos son ríos. Si ustedes ven ese río de un lado a otro, son ríos grandes, son amplios. No se ve de una ríos. Bueno, en algunos casos se ve en la orilla, porque no son tan... Pero son ríos navegables. Es como el Mississippi, que usted puede ver desde un punto al otro, pero por ahí pasan barcazas y barcos. Son ríos profundos. O sea, son ríos caudalosos, profundos. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que se permitía el comercio, porque podían viajar también. Podían viajar en barcos, en barcazas. Saben, todo lo que se desarrolla, miren, mi amado, igual que aquí hay un puerto que no se menciona por acá arriba. En el centro del área de... Cerca del área de Samaria, ese es el área de Samaria arriba. Ahora mismo, por aquí que está la isla de Chipre. Que es la isla que el apóstol Pablo menciona. Déjenme quitar las otras figuras, porque no confundí. Sí, sí, sí. Esa isla la menciona el apóstol Pablo, en el libro de los hechos. O sea, ya sabemos que el libro de los hechos, por lo menos, se puede ubicar esa isla. Aquí hay un puerto, hay una ciudad que la voy a discutir más adelante, no la tengo la misma frente de mí, pero ya mismo se la voy a decir. Era una ciudad donde había un puerto donde había muchos barcos. El dueño de todo esto aquí se llamaba el rey Salomón. Eso lo vamos a ubicar más después, más después, más después, más después. Eso es un puntito que le estamos dando ahora para que usted tenga una idea. ¿Ok? Entonces ese puerto era todo de Salomón. Y usted dirá, ¿y por qué Salomón era dueño de un puerto? La Biblia no lo presenta como dueño, pero la historia no la presenta. La historia dice, y la Biblia menciona, que él tenía siervos, siervas, mil mujeres, ganados, caballos, propiedades, y tenía, dice, buques, decía barcas, barcasas, todo eso. La historia, los que estudian la historia bíblica, dicen que el puerto que estaba ahí, el dueño primario era Salomón. Él tomó ese puerto, él se hizo dueño de ese puerto, y de ahí es que él cogía y hacía entonces el mercader de Arán, compraba la, compraba lo que decía, y se lo llevaban hacia allá. Aquí estaba Grecia, y aquí estaba Italia. Estaba la ciudad de Corintio, que también recibió a Barco, para traer, en vez de irnos por tierra, vámonos por mar. Todo eso lo vamos a ir ubicando, porque acuérdense que la Biblia nos presenta un concepto de la palabra de Dios histórico, pero no nos presenta un desarrollo cultural. ¿Me estás entendiendo? Déjame ver cómo se lo puedo decir, que me entiendas más claro, para que nadie me se tenga dudas. La Biblia nos presenta el concepto bíblico, la palabra de Dios expresada, lo que Dios hizo con su pueblo, lo que está haciendo con su pueblo, lo que hizo en el tiempo de Cristo, y lo que hizo con el apóstol Pablo, y cómo el Evangelio se llevó desde un pueblo judío hacia un pueblo gentil. Eso es todo el proceso. La palabra que es de restaurar la relación del pueblo con Dios, eso es la Biblia. De un pueblo que cayó en pecado, fueron destituidos de su gloria, Dios pregando con su pueblo, Dios organizando su pueblo, Dios llevando su pueblo en un orden, Dios dando directrices, el pueblo se desobedece, se divide, de esa división no quieren ser obedientes a Dios, Dios los lleva a cautivos, los lleva a dos lugares, tanto a Siria como a Babilonia, ellos se encargan así, vuelven del cautiverio a restaurar las ciudades, llega el tiempo de los macabeos, los macabeos históricos, todo eso es histórico. Y entonces nos vamos ubicando en el mapa, todo se lleva a desarrollar ahí, y ahí llega entonces el nacimiento de Cristo, viene el Salvador del mundo, los suyos no les recibieron, por consiguiendo entonces Dios levanta a los discípulos para que siguieran evangelizando, pero levanta a Pablo para que el evangelio se pregonara hasta los gentiles, y eso llega hasta el día de hoy. Y luego cerramos la Biblia con la revelación final del apóstol Juan. Ya, sencillo como eso. Eso es todo lo que dice la Biblia, pero el aspecto histórico y de desarrollo cultural no lo vemos. En la Biblia no lo vemos, pero parece que tenemos que estudiar la historia. Usted sabe que cuando Nehemias, ¿cuánto conoce la historia de Nehemias? Que viene a levantar un muro, ¿verdad? Y se encuentra con Zambara y Tobias, y siempre el mensaje es, aquí hay muchos Zambaras y muchos Tobias en la iglesia, y estos Zambaras y Tobias tienen que convertirse, y hay unos por ahí que también son árabes, Zambara y Tobias, que lo que quieren es detener la obra del Señor, y gloria a Dios, y tres alegrías, y dos patas en el piso, y dos patas en el piso. Eso pasa, eso pasa en aspectos. Pero ¿sabía usted que mientras está Nehemias se le está guardando los muros de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, al mismo tiempo, se está desarrollando una historia muy conocida en una película que vimos hace poco que se llamaba 300. un rey llamado Jerjes, que viene, o Cercis en inglés, que viene conquistando todo el territorio, todo el territorio, y quiere también controlar a Grecia, y ahí los Spartans se levantan y dicen, no podemos permitir que esta gente tome el territorio que es nuestro. Y esos 300 luchan y le entregan su vida por causa de la libertad de un país. Eso causó que todo el país, Atenas, Spartan, y todos se unieran, ha sido la única vez en la historia donde se unieron todos y comenzaron a luchar y los sacaron hasta que los fueron sacando y los sacaron para afuera, y por eso Grecia disfruta la libertad. Todo eso estaba sucediendo en el mismo tiempo de energía. Es lo que estamos diciendo. Lo bíblico lo conocemos, pero lo histórico es lo que mucha gente desconoce. Entonces, hay un aspecto que lo bíblico se va desarrollando, pero el aspecto cultural se va desarrollando. O sea, empezamos con una barquita que no tenía motor, de momento le vamos poniendo más grande y le vamos poniendo oremos y quizás hicimos algo que empujaba la barca y le mando y la barca más grande, más cómoda y ya para los tiempos de Cristo ya había mucho más comercio, ya había mucho más transportación marítima, había mucha más transportación terrestre. ¿Entiendes? Dice la Biblia que cuando Felipe y el Etíope se encontraron, el Etíope quien venía de África, de las áreas norte del África, venía caminando por aquí y se encontró con Felipe en esta área, el hombre iba en una carreta, en una carroza, en una carreta. ¿Tú me entiendes? Él iba, él iba en una transportación que para los tiempos del Antiguo Testamento no las vimos, pero sí existían los carros del faraón. Entonces dice, espérate un momento, porque la Biblia habla de los carros del faraón y cantamos el corito los carros del faraón, pero no nos podemos pensar qué tipo de carros tiene el faraón. Cantamos el corito mil veces y todavía le conto a la gente, ¿y usted sabe cómo eran los carros del faraón? Lo vemos en películas, que un caballo lo va jalando y el faraón está detrás montado, eso era en carros, porque eso era lo que se desarrollaba en estas ciudades, había desarrollo cultural, había desarrollo económico, había desarrollo social, había desarrollo político, lo único que conocemos es lo religioso. Entonces tenemos que aplicar lo religioso a un mapa para poder ir entendiendo lo cultural.